La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo compartir contigo Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi Laba, lava, mágico, mi rubi, 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 rubi Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi